yo mi gente de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo más para el canal está haciendo mucho viento no sé si me escuché pero bueno el día de hoy es domingo 11 de febrero domingo de carnaval y pues bueno ahorita está el carnaval aquí en san agustín los concursos de los toritos y pues bueno el día de hoy me toca trabajar en copándaro de galeana y pues bueno vamos a darle y pues bueno mientras este estamos aquí en san agustín viendo a los toritos y bueno comenzamos y 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 bueno mi gente pues ahí estuvo y pues bueno ahora ya vámonos para copándalo porque luego se nos hace tarde así que vámonos hoy va a estar rancho la candelaria este y y la banda muy grande que la banda muy grande es una voz no estoy seguro pero ahí va a estar claro que tiene gente pues ya está iniciando aquí el jaricuango panda de gallana con banda móvil y pues bueno primero vamos a decirle como unos cinco o seis toros no se de rancho revelación y pero bueno pues le vamos a dejar esas jugadas porque después voy a empezar a trabajar contra ancho la candelaria, a ver si les grabo un torillo por ahí, ánimo mi gente ya empezó la banca móvil, ya está al cien, pues bueno vamos a comenzar, ya la borramos, ya está a tope la plaza la primera vez que vengo aquí, la verdad está impactante y la verdad está una chula pues bueno Aquí te lo presentas el surco, hay que reparar formidables adelante, con que gira impresionante lo hace, apriéndese juguete, no se floque, no se floque, el surco lo busca arriba y lo busca abajo, Junior del Chucándido lo lleva de una manera correcta y al parecer va a haber queda, va a haber queda en esto que os une. El surco siente el rigor de la escuela del chucandiense, venga el lazo que se decrete la victoria, que se decrete la victoria para el montador, el surco de los latubreros, mirete el desmonte, este pedo me imaginate, hizo la victoria en esto todo más caro, sufrido y generoso. El surco siente el rigor de la escuela del chucandiense, venga el lazo que se decrete la victoria para el montador, el surco de los latubreros, mirete el desmonte, que se oiga la caro, sufrido y generoso. El surco siente el rigor de la escuela del chucandiense, venga el lazo que se decrete la victoria para el montador, el surco de los latubreros, mirete el desmonte, que se decrete la victoria para el montador, el surco de los latubreros, mirete el desmonte, el surco de los latubreros. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.